que en la Ciudad de México fue vinculado a proceso el exfiscal anticorrupción del estado de Nuevo León, Ernesto Canales, acusado, ¿sabe de qué? De administración fraudulenta. Vamos contigo, Luis García, ampliamos los detalles. Buenas tardes, Luis. ¿Qué tal, Tania? Buenas tardes, te saludo. Efectivamente, el titular del juzgado número veinticuatro con sede en la Ciudad de México, vinculó a proceso a Ernesto Canales Santos, ex subprocurador anticorrupción del estado de Nuevo León, por el delito que tú comentas, el de administración fraudulenta. A pasar de esto, Tania, se confirma que el exfuncionario de Nuevo León va a llevar a cabo este proceso en libertad, gracias a una suspensión provisional de amparo que obtuvo hace unos días y que evidentemente le permitió no ser capturado, como era la instrucción que tenía por parte del juzgado la fiscalía o la Procuraduría Capitalina, pero por otra parte también, Tania, le impide en estos momentos que se conceda el por la solicitud de prisión preventiva que se obsequió por parte de este juzgado número veinticuatro en materia penal. Hay que recordar que Ernesto Canales Santos desde hace muchos años enfrenta este proceso o esta denuncia por parte de la señora Paula Cusi que lo acusa de haberse apoderado de seis millones de dólares producto del pago de una sucesión testamentaria y que Canales Santos reconoció en una comparecencia ante diputados locales de Nuevo León que se quedó con ellos por gastos de vengados durante el proceso que seguía cuando era representante legal de la señora Paula Cusi. Ahora lo que sigue Tania será pues el proceso en sí, es decir, el desahogo de todo este juicio en donde seguramente Ernesto Canales Santos habrá de presentar pruebas y alegatos a su favor, la contraparte hará lo propio y de tal suerte una vez que concluya este proceso, bueno, se llegará a una resolución por parte del juez que lleva el caso. Lo que queda ya confirmado en estos momentos es que el juez de control ha vinculado a proceso a Ernesto Canales, va a enfrentar este proceso en libertad, y desde luego estamos a la espera de mayores detalles. Hasta hace algunos minutos, Tania, la información que teníamos es que Canales Santos permanecía al interior del reclusorio Oriente, que es donde se encuentra precisamente este juzgado, él no está detenido, hay que dejarlo esto muy en claro, y estamos a la espera de su salida para ver si ofrece algunos detalles, quiere dar algunas palabras acerca de esta situación, y desde luego, bueno, pues conocer un poco las impresiones de este caso. Por lo pronto, en lo que se tiene ya confirmado, la vinculación a proceso del ex subprocurador de Nuevo León, Ernesto Canales Santos. Bueno, seguimos en el tema, si hay novedades, de inmediato regresamos contigo. Muchas gracias, Luis García, buenas tardes. Buenas tardes.